Santiago Castellanos, el inconsciente y el cerebro, nada en común. ¿Qué le sugiere? ¿Qué me sugiere? Cuando inicié mis estudios de medicina, pasé dos años en el laboratorio de anatomía, aprendiendo anatomía, y observaba siempre, que iba a las prácticas, que había unos cubos en un lateral del laboratorio, que era muy grande, con grandes ventanales, que la primera vez me acerqué a ellos por curiosidad de qué había en esos cubos. Siempre encontraba lo mismo, eran cabezas cortadas o cerebros en formal. Era un encuentro con lo real. Entonces tenía 18 años. Después, por unas circunstancias, empecé la experiencia de un análisis. Hice la experiencia del inconsciente. En un momento de ese análisis, que habían caído determinadas identificaciones, yo le dije al analista, ¿y ahora en qué puedo creer si no creo en nada? Y ella me dijo, pero usted ha hecho la experiencia del inconsciente. Eso me animó a seguir. Después de acabar el análisis, me di cuenta que el inconsciente, su materialidad, es una materialidad con agujeros. Y por esos agujeros se puede evitar la existencia de otra manera, en una relación con la vida distinta. Podemos decir así que tratamos lo real a través de lo simbólico, sabiendo que hay unos agujeros que nos permiten saber que, aunque somos hablados, no somos hablados en lo real. Y eso, de alguna forma, es algo que alivia bastante la vida. Gracias. 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 Gracias.